...algo de tu cuerpo, si estás en prendos y ves que no se llegan, pero me estamos en el escape. Y tú me lo diriges, ok. Si queremos escapar a casa con los prendos, podemos hacerlo después de la quinta pregunta, porque ya nos estamos correctamente. Si no, aplicamos el escape. ¿Por qué no nos llegamos a la pregunta número 6? ¿Por qué no nos llegamos a la pregunta número 6? ¿Por qué no nos llegamos a la pregunta número 6? ¿Por qué no nos llegamos a la pregunta número 6? Si seguimos avanzando, llegamos a la pregunta número 10, ¿se es la pregunta raza? ¡Hola! ¡Ochocientos mil pesos, hermanos! Estos son los hechos al momento. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM sube de categoría y se convierte en facultad. Sí, la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Así lo aprobó el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta este jueves se tienen registrados 46 incendios forestales activos en 12 estados. Nueve son en áreas naturales protegidas. Más de 900 combatientes trabajan para poder controlarlos. Una explosión de rayos de gamma fue captada por telescopios de varias agencias espaciales. Y se murió el 9 de octubre de 2022. Y es la más brillante que se ha captado en la historia de la humanidad. Si quieren conocer los detalles, que se han hecho con vosotros en el municipio de la ciudad. De la ciudad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM sube de la UNAM sube de la UNAM sube de la UNAM sube de la UNAM. ¡Siempre presente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!